¡Muy buenas Peñitas! Aquí Potamán y hoy os voy a mostrar como todas las llantas cromadas todo camino están gratuitas. Estas llantas cromadas como sabéis la metieron con el DLC de golpe y hay que aprovecharse ahora que habrán tenido un fallo o lo que sea y están todas gratis o sea todas las llantas todo camino gratis y no hay que hacer nada solamente entrar con cualquier coche da igual robado de la calle sea nuestro da igual entrar en tipo de ruedas todo camino llantas cromadas y aquí la tenemos chavales todas a cero dólares así que aprovechar ir poniéndose a vuestros coches comentárselo a vuestros amigos y aprovechar esta ocasión que la verdad es que esta llanta está muy guapa y ya que estamos pues yo voy a aprovechar y ya se la voy a poner y le voy a poner esta que parece un tridente que queda tanto guapa así que ya sabéis chavales suscribiros si hoy no lo estáis compartir like comentar cualquier duda o consejo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias 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 por ver el video.